cumpleaños feliz cumpleaños mija linda gracias papi aquí te traje un regalo super especial que no sabe que es ya me ven hayas con jugo de cocina de los mimitos lo unico que maria es vestido de la muñeca ay camisita tu cierre dramática no papi, porque mi usted me regala lo mismo juguito de cocina de cumpleaños y de reggae usted le saca copia eh ah me voy calmesita si lo tuve este go de un cocotazo que fue para que lo viera que te lo compre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja